Salvador, me regresa Dios bendiga su vida, como iglesia hemos estado abiertos desde el año pasado Pero llegando a este agosto ya de este año para adelante tendremos los servicios prácticamente ya normal Tenemos el día jueves a las 7 y 30, tenemos el día sábado con la juventud también a las 7 y 30 Tenemos el día domingo dos servicios ahora, 8 y 10 Y también tenemos obviamente el culto de la noche cerrando el día domingo con un culto a las 7 de la noche Cada servicio de edificación, de enseñanza, alabanza, de comunión, todos bienvenidos No solamente presencial, obviamente tenemos también nuestra página de Facebook y de Youtube Puedes seguirnos, puedes también compartirnos, puedes también ser edificados con la palabra del Señor En estos grupos, en estas páginas, en esta plataforma Dios te bendiga, te esperamos siempre, venga con nosotros, alabemos al Señor, eso es lo mejor Dios te bendiga, muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias por dar, Señor, el privilegio de poder congregarnos aquí en tu casa, Señor, en esta iglesia Estrella de Belén. Gracias, Padre, por tener, Señor, esta libertad de culto, Señor, el poder estar aquí como hermanos, Señor, juntos, en armonía, poder alabarte, Señor, cantarte himnos, salmos, cánticos, espirituales, Señor. Gracias por mis hermanos también que están aquí desde temprano, también por los que están, Señor, en camino. Te rogamos, Señor, que pronto puedan estar con nosotros, así todos juntos podamos adorarte y alabarte. Y también, Señor, poder escuchar tu palabra y que las alabanzas preparen nuestro corazón para recibirla y guardarla, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a cantar algunos himnos esta noche. Este himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Es lo que no deja que nuestra fe desmaye, las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Cantemos. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lindos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles en ellas para siempre confiaré. Amén. Si el Señor dio una promesa en su palabra, la va a cumplir. Son promesas grandes, son promesas fieles y tenemos que confiar en ello, hermanos. Vamos a cantar otro himno que habla acerca de quién podrá entrar en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la palabra? ¿Aquellos de manos limpias, un corazón puro? ¿Qué más? A ver, lo vamos a escuchar en el himno, si no se acuerdan. Cantemos este himno que dice Señor quien entrará. Cantemos. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Cantemos nuevamente. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, hermanos, para que descansemos un momento de nuestros asientos. Vamos a cantar este otro himno que habla acerca de esa paz que solamente Dios nos puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cantemos paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi sed. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Cántela, hermano. Paz, 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 paz. Paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, no al autor de la paz se debe. Cántela, hermano. Y en qué lindo, más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Cántela, hermano, fuerte. Paz, 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 paz. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ve Sola y débil tu senda al seguir Soy de Cristo tu amigo pues fiel siempre es Y su paz tú podrás recibir Paz, paz, cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Amén. Pueden tomar sus asientos hermanos Que preciosa esa paz que nos puede dar el Señor Vamos a cantar un himno más que dice Grande es tu fidelidad. Dice que cualquier Cosa puede pasar pero la fidelidad del Señor no va a dejarnos nunca de lado Siempre va a estar ahí el Señor fiel a su palabra cumpliendo las promesas que hemos visto Y podemos verla a cada momento nosotros en cada minuto de nuestra vida Solo que a veces estamos tan distraídos en otra cosa Tan inmiscuidos de repente en nuestros problemas Que no vemos que Dios es fiel a cada momento con nosotros Cantemos este himno que dice Grande es tu fidelidad Oh Dios eterno tu misericordia Ni una sombra de duda tendrá Tu compasión y bondad nunca falla Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provee Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad La noche oscura El sol y la luna Las estaciones del año también Unen su canto Cual fieles criaturas Porque eres bueno Por siempre eres fiel Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provee Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tú me perdonas Me impartes el gozo Tierno me guías por sendas de paz Eres mi fuerza Eres mi fuerza Mi fe Mi fe Mi reposo Y por los siglos Mi Padre serás Oh tu fidelidad 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 Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provee Grande es tu fidelidad 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 Amén Todo lo que tenemos viene del Señor Porque Él es fiel para con nosotros Cantemos un cántico más esta noche Antes de pasar a la meditación de su palabra Este cántico dice De tal manera me amó Que entregó a su Hijo Jesucristo Por nosotros en la Cruz del Calvario Entonces hermano Usted que va a hacer ante eso Debería estar agradecido por el Señor En todo momento Debería estar como deudor de Él Y eso es lo que nosotros queremos Cantar a través de este cántico De tal manera me amó Que tú es mi Hijo no es cántico De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Por mi Jesús me olvidaré Por mi Jesús me olvidaré Amén Amén Vamos a tener el tiempo de la meditación de la palabra Buenas noches hermanos Señor bendiga sus vidas Gracias por estar con nosotros En este cierre del día ya Con el último mensaje Último servicio Así que si tiene una Biblia a mano Pues váyase conmigo a un libro El libro más pequeño De los profetas menores ¿Cuál sería? El libro más corto De los profetas menores Allí en el Antiguo Testamento ¿Cuál tendría que ser? Y justamente por eso es conocido Por el más corto El más corto de todo Ahí está en su dimensión ¿Nada? Agdías Agdías ¿Ya? Agdías El estudio de los profetas Nos lleva a este personaje Y a este libro Porque se considera que está Contemporáneamente Seguido de Seguido de De liceo O en el mismo tiempo Del ministerio De liceo también Entonces como hemos venido Haciendo la secuencia Con los Los profetas Pues también hoy Tomamos un tiempo Para irnos a este profeta Que Prácticamente No hay Otro Otra base Es decir No tenemos biografía De él No tenemos Eventos Donde se lo asocia A él No tenemos Al personaje En sí Para poder narrar Algo sobre su vida Como el caso De Elías Y el liceo Que si tenían Muchos eventos Muchas actividades Ministeriales Que nos permitían Conocerlo mejor Como conocer A un desconocido De cierta forma Nos metemos Y tendríamos solamente Que tener este libro Que es el libro Que se dejó El señor no quiso Así en su revelación Para la escritura Que tengamos Un relato De su vida Sino que tengamos Solamente El contenido De su ministerio Es decir Lo que Dios Le dijo Que diga En este caso Lo que Dios Le dijo Que profetice Y es un juicio Nada más Y nada menos Entonces no sé Si a Díaz Le agradó La idea De Dios Te voy a hacer Famoso a Díaz Pero no van a saber Nada de vos Y te voy a hacer Famoso a Díaz Y vas a ser famoso Por un juicio Ni siquiera Por cosas buenas Sino por noticias malas Te puede decir O noticias de juicio No sé si era Algo que Que agradaba A Díaz O a cualquiera Creo que no Pero Dios Así lo quiso Y de entrada Creo que ya nos dice Mucho sobre Justamente él Porque nos está diciendo Que es un hombre Que se considera Así Su nombre Es siervo de Jehová Siervo del Señor Entonces creo que De entrada Él se considera Un siervo Y nada más Aceptando Lo que Dios quiere Lo que Dios le ha dado Algunos asocian Con el término siervo O adorador De Jehová Cualquiera sea El significado Es la idea De alguien Que está sumiso Al Señor Así que permítanme leer Porque es una De las profecías Más claras Y contundentes De parte de Dios Que hay En el Antiguo Testamento Y esperamos sacar lecciones Para nuestra vida También De este relato Como es corto El libro Y a partir de aquí Vamos a tomar Profetas Escritores Es decir Profetas Que como a días Como ahora Nos dejaron un libro Y tomaremos un mensaje Para conocer ese libro Que sea De cierta forma Sea también una oportunidad Para que ustedes y yo Podamos conocer Aquellos libros Pequeños Del Antiguo Testamento Que a veces No son tan valorados No son tan escuchados Y no sabemos Que enseñanza tienen Y tienen enseñanza Porque están acá En la palabra del Señor Así que permítame leer Por favor Todo este Este mensaje De cierta forma De juicio Pero al fin Mensaje de Jehová Visión de días Jehová El Señor Ha dicho así En cuanto a Edom Hemos oído El pregón de Jehová Y mensajero Ha sido enviado A las naciones Levantados Y levantémonos Contra este pueblo En batalla Y aquí pequeño Te he hecho Entre las naciones Estás abatido En gran manera La soberbia De tu corazón Te ha engañado Tú que moras En las hendiduras De las peñas En tu altísima morada Que dices En tu corazón ¿Quién me derribará En tierra? No te remontaré No te remontares Como Y si te remontares Como águila Y aunque entre las estrellas Pusieras tu nido De ahí Te derribaré Dice Jehová Tal vez Hasta ahí Leamos Y vamos a orar Porque después Vamos a tener el tiempo Para leer Todos los versículos Para adelante Señor Guíanos Señor En tu palabra Guíanos Señor En este estudio Aprendamos Señor De ti Señor Es la intención Siempre El aprendizaje El ser edificado Que tú nos puedas Hablar Y que tu Señor Tenga Señor Para nosotros Una enseñanza Por medio de la escritura Porque cualquier Porción de tu palabra Cualquier Señor Porción Cuán pequeña Cuán extensa Tiene Señor Tiene Señor Un mensaje Fresco Verdadero Señor Real Auténtico Señor Que edificará Nuestras vidas Por eso está aquí Señor En este libro Señor La Biblia Señor Que es inspirado Por ti Señor Para todos nosotros Gracias Dios Por esta noche Quita nuestras Interferencias Señor O mente Señor Que estén En otras cosas Y permítenos Señor Concentrarnos En tu palabra En Cristo Jesús Amén Agdias Como dije Y anotes el nombre Siervo O adorador De Jehová Más que todo Creo que va Más asociado Al concepto de siervo Este es Agdias Agdias Como dije El libro más corto No tenemos Otro relato de él Lo que sí tenemos Es el contexto Es decir En qué tiempo Se da esta situación Y tal vez el versículo 11 Nos da a entender Un poquito Cuando se dio Este mensaje Qué eventos Hay allí Y es el versículo 11 Tal vez la clave Para entender Un poquito Del tiempo Y vamos a poner fecha Por eso Versículo 11 Dice El día Que estando tú delante Llevaban extraños Cautivos Su ejército Y extraños Entraban por sus puertas Y dice Y echaban suerte Sobre Jerusalén Tú también Era uno De ellos Hay un evento acá De un ejército Que toma cautivo A Jerusalén Y Edón Se puso En complicidad Con ese ejército Enemigo Para que también Siga Haciéndose La destrucción De Jerusalén Y el Señor Le va a condenar Por eso Edón ¿Quién es? ¿O quiénes son Los edomitas? Porque aquí La profecía Es de condenación Contra los edomitas Tal vez ustedes Asocien algunas cosas Particulares De Edón Y lo principal Que deberían Tener en su mente Y para que recuerden Algunos datos Edón Es justamente Viene De Esaú Son descendientes De Esaú Y si me acompañan Un poquito A entender Por qué hay Esta referencia Podemos ir Al Génesis Vamos al Génesis Para ver un poquito De la antigüedad Allí Vamos a ver Cómo es esta idea De Edón Génesis capítulo Capítulo Treinta y Treinta y Sein Génesis treinta y seis Y dice el versículo uno Estas son las generaciones De Esaú Y es claro ahí Treinta y seis Diciendo El cual es Edón Y ahí dice De los hijos Edón tuvo cinco hijos Cinco hijos Que se casaron Con mujeres cananeas El rastro histórico De la familia De Esaú Es justamente Cuando hubo Una pelea famosa La pelea De El potaje O lo que es La 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 primogenitura Entre Jacob Y Esaú Capítulo veintisiete De Génesis Recordarán ustedes Que en el capítulo Veintisiete Narra Cómo Robó La primogenitura A Esaú Que era el primogénito Y él Él tenía que tener De cierta forma La primogenitura Pero él mismo También Esaú La había Menospreciado Él la menospreció Antes Porque recuerda Que cuando Hay un potaje Por allí Tenía hambre Tenía ganas De comer Porque había estado Todo el día Fuera de su casa Y Jacob Le dijo Dame tu primogenitura Y te doy de comer Y él dijo ¿De qué me sirve Mi primogenitura? Lo que quiero es comer De cierta forma Ahí se la entregó La primogenitura Menospreció La primogenitura Por un plato de comida Y de ahí Viene luego Que Jacob Verdaderamente Le roba La primogenitura Ustedes conocen Ya la historia De los dos hermanos De cómo se disfraza Del hermano mayor Que es Esaú Y a partir de ahí Viene qué cosa Viene una rivalidad Porque al robarle La primogenitura Se ve Esaú Sin nada A tal punto Que pide Una segunda bendición Y no hay ya La que hay Es de sobra Y es prácticamente Más maldición Que bendición A tal punto Que llega Que cuando él Tiene Jacob Tiene ya La primogenitura Se enoja tanto Miren 27 41 De Génesis Dice Algunos versículos Que nos aclaran Cómo era Esta Esta rivalidad De hermanos 41 Del capítulo 27 De Génesis Y aborreció Dice Esaú A Jacob Por la bendición Con que su padre Le había Bendecido Y dijo En su corazón Llegarán Los días De luto De mi padre Y yo Mataré A mi hermano A mi hermano Esta rivalidad Acá nació Versículo 44 Y mora Con él En algunos días Hasta Que le enojo Esta es la madre Hablando Dice A Jacob Le dice Hasta que le enojo De tu hermano Se mitigue La madre pensaba Que esto se iba A solucionar pronto Y ya no iba A tener Enojo En mucho tiempo Pero no fue así Porque dice Que la ira Era tal Versículo 45 Hasta que se aplaque La ira De tu hermano Hasta aquí Vamos mencionando Cómo aborreció Cómo está Enojado Y cuánta ira Tiene Contra su hermano Y todo esto Le llevó A una rebeldía De parte De Esaú Miren el versículo 6 Del capítulo siguiente 28 6 Y vio Esaú Cómo Isaac Había Bendecido a Jacob El padre Al hijo Menor Y le había enviado A Padán A Arán Para tomar Para sí Mujer de allí Y que cuando Lo bendijo Le bendijo Le había mandado Diciendo No tomarás Mujer De las hijas De Canaán Eso era La recomendación Y era algo De Dios También No debían Tomar mujeres Cananeas ¿Qué hizo Esaú Enojado Y molesto Con su hermano Vio a sí mismo Esaú Que las hijas De Canaán Parecían mal Esaú Su padre Como le molestaban A su padre Las hijas De Canaán ¿Qué hizo Esaú? Se fue A Ismael Y tomó Para sí Mujer A Majalá Hija Hija de Ismael Hijo De Abraham Fue contra Los designios De su padre Y los deseos De su padre Hermana De Nevaí Además No tomó Una Tomó Otras Mujeres Este muchacho Llamado Esaú Hijo mayor De Isaá Tenemos aquí Que ya De entrada Es un rebelde Es un hombre Es un hombre Que tiene Una venganza En su corazón Es cierto Que la historia Nos dice Que luego Se reconciliaron Los hermanos Pero a veces Pareciera que Una rivalidad De hermanos No se acaba Con una reconciliación Entre ellos Sino porque Ya las generaciones Hacen una rivalidad Mucho más grande Son dos generaciones Son dos descendencias Que hay Muy enemigas De Israel Históricamente Una Es los Ismaelitas Y hasta hoy Los ismaelitas Son enemigos Del pueblo De Israel Que vendrían A ser La mayor cantidad De árabes En el mundo Contrarios Al pueblo De Dios Los ismaelitas Una rivalidad Histórica Segundo Otra rivalidad Histórica Es esta La de Esaú Y de De Jacob Esa rivalidad Hace que A través del tiempo Esta rivalidad Haya hecho Que sus descendientes Se odien Y deseen El mal De su prójimo Hasta el punto Que Ellos se portaban Todo el tiempo Mal con Israel Cuando Israel Salió De Egipto Para ir A la tierra prometida No le ayudaron No le permitieron El paso Por su territorio Los Edomitas Y estos Entonces Se portaron Mal Y no les dieron Ni agua Ni nada Al pueblo De Dios En el desierto Al contrario Dios Que venía Que venía Dios ayudando Diciéndole A los israelitas Por ejemplo Deuteronomio Dios No se agrada De la venganza Podemos decir así Y hay un versículo Que me agrada Mucho Es el capítulo 23 Versículo 7 Dios diciendo Algo muy claro Y contundente Respecto a ello 23 7 Deuteronomio No aborrecerás Al Edomita Porque es Tu hermano No aborrecerás Al egipcio Porque por atero Fuiste En su tierra Dios siempre De entrada Vamos a decir esto Dios siempre Está en contra De La venganza Y Dios siempre Está en contra Del odio Al prójimo A pesar de que Estos se habían Portado históricos Y se portaron Históricamente mal Dios nunca Despertó Y nunca Alentó Un espíritu Vengativo En el pueblo De Israel Pero sin embargo En ellos En los edomitas Si hubo a través De la historia Muchos eventos Donde ellos Realmente Fueron Portándose Mal Contra el pueblo De Dios Voy a citar Tres eventos Y uno Es el que Más asocia Al contexto De la profecía De Actías Uno está En segundo libro De Reyes Capítulo 8 Y segundo libro De Crónica Capítulo 21 Para los que toman Apunte Pueden ver allí Durante el reinado De Jorán Durante el reinado De Jorán Edom Se rebeló Contra Judá Eso es un evento En el tiempo De los profetas Y de los reyes Que nos dicen Que hubo una rivalidad Y una guerra allí Y aún se unieron Con los filisteos Para atacar A Israel En estos dos pasajes Que les cité Un evento Segundo evento Reinao de Acaso El reinado de Acaso En el reino de Acaso En el reino de Acaso Y a los reyes Tercer evento Cuando cayó Jerusalén Con Nabucodonosor Nabucodonosor Atacó Y va a destruir Y Dios está usando A Nabucodonosor Por si acaso Para destruir Y castigar A su pueblo Dice que Los Edomitas Se burlaron De Israel Como que se rieron De la desgracia De su hermano Y estos participaron También en esa caída Y entonces Eso también está Por si acaso En segundo libro De crónicas Capítulo 25 Y Segundo libro De reyes Capítulo Perdón Segundo reyes 25 Y segundo libro De crónicas 36 Estos tres eventos Nos muestran Porque no tendríamos El tiempo Para hacerlo En analizar Cada evento Que verdaderamente Nunca Le perdonaron El robarle La premia A Jacob Y que siempre Lo consideraron Enemigos Y no hermanos A Israel O a Judá Cuando se separaron Los dos reinos Y de una otra forma Esta venganza Fue Haciéndose Más grande A través del tiempo Aún los reyes Por ejemplo El rey David Reconocía Que estos Se habían burlado De Israel Salmo Salmo 137 Por ejemplo Si van allí A su Biblia Versículo 7 Salmo 137 Versículo 7 Dice O Jehová Recuerda Contra los hijos De don El día De Jerusalén Cuando decía Arrasadla Arrasadla Hasta los cimientos Entonces Verdaderamente Estos Si Fueron Parte De las veces Que Israel La pasó mal Estos fueron Contra El pueblo De Dios Recuerda La profecía Bíblica La profecía Bíblica De bendición A Israel Abraham Es que En ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Pero dice También la profecía Allí Que Bendeciré A los que te Bendijeren Y maldeciré A los que te Maldijeren Eso no significaba De que Por un lado Podemos decir Que Dios Que Dios Como dije Alentaba La venganza Al contrario Como cité La cita De Deuteronomio Capítulo 23 Dios le decía Que amen Más bien A su hermano Pero sin embargo Me asocia mucho Al pensamiento Del apóstol Pablo En Romanos Capítulo 12 Cuando dice Deja lugar A la ira Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor No venguéis No nos venguemos Nosotros los unos A los otros El Espíritu del Señor Siempre ha sido Contra La venganza Pero Este pueblo Al parecer Fue creando Y formando Un corazón Contrario A Israel Y las veces Que podía O se burlaba O se aliaba Con el enemigo O ellos mismos Cuando podían Atacaban a Israel No fue un pueblo Grande Los edomitas No fueron Un pueblo grande Pero sin embargo Cuando tuvieron La oportunidad Le hacían un mal A Israel A tal punto Que hay un Hay un personaje Bíblico famoso Que ustedes conocen Herodes Herodes ¿Quién era? Por descendencia Herodes Herodes es idumeo Y los idumeo Perdón Son Edomita Es decir También es de la misma Descendencia Y Herodes También Fue Contra El ungido En este caso De Jehová Que es el Señor Mismo Así que Esto es histórico Y esto es algo Que nos muestra Que todo el tiempo Pareciera ser Que este pueblo Se nacía Y su descendiente Oralmente Les daban Un mensaje Para odiar A Israel Y cada descendiente De los edomitas Eran Eran reacios A poder Amar a Israel Si no a odiar A Israel Ahí está Una prueba Herodes Otra prueba Cada evento Que hubo Era así Y entonces Que hacemos Con un pueblo Así de rebelde Y Dios Los dejó A través del tiempo Y los dejó A través del tiempo Y Dios No 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 les castigaba Y Dios decía Amen a su hermano Pero De cierta forma La paciencia de Dios También tiene su tiempo Y este es El profeta Díaz Del cual Dios Usa a él Para revelarle Como Como siervo De Dios Como profeta De Dios Una profecía Y decirle Bueno Quiero que Seas claro Y directo En un juicio Que tengo Contra los edomitas No es La única profecía Por si acaso Si vamos Si quieren ustedes Conocer un poco más De la profecía Contra los edomitas Sería bien Analizar Jeremías Capítulo 49 Y también Ezequiel Capítulo 25 Y entre estos Tres capítulos Porque al fin y al cabo Díaz es un capítulo No más Tendríamos La mayor amplitud De saber Por qué Dios Los castiga Cómo Dios Lo va a castigar Cuáles son las consecuencias De ese castigo Hasta qué dimensión Va a ir Y cuáles son las enseñanzas También de ese castigo Y acá Y acá vamos a aprender Algunas cosas Ya Como dije No es Un personaje En el cual Podamos aprender Algo de su biografía Pero si podemos Aprender De su escrito En este caso De lo que nos dejó En este escrito Este escrito Tiene una particularidad Que puedes Tener Algunas divisiones Y yo me permitía Hacer algunas divisiones Para tomar Algunas enseñanzas Para nosotros Primero El libro comienza Con una visión De Dios A Díaz Diciéndole Hay un juicio Y lo que vas a hablar Es un juicio ¿Contra quién? Contra 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 los hedomitas Edom Ha pecado Contra el pueblo Contra mi pueblo Edom Se ha revelado Edom Necesita Un juicio Y yo voy a cumplir Mi promesa De castigarle Hasta el punto Y uno dice ¿Será tanto así? Este pueblo Era pequeño Pero era Soberbio Vamos a comenzar Por allí La soberbia Lo llevaba A pensar Que ellos Eran como Imbatibles Ustedes Conocen De la historia De los hedomitas Porque Creo que Algunos Si saben Solamente Que tal vez No la asocian Bien todavía Ahora Hay una imagen Que quiero mostrar En la pantalla Y podrán ver En esta imagen Podrían ver Ustedes A A esta ciudad Tal vez La han visto Como una maravilla Del mundo Y cosas así Una arquitectura O algo Van asociado A través De alguna De algunas cosas De algunas imágenes Tal vez De la arqueología Esto es Petra Y el versículo 3 Dejamos la imagen Allí Y leamos ahora El versículo 3 Para que ustedes Entiendan Dice La soberbia De tu corazón Te ha engañado Tú Que moras En las hendiduras De las peñas En tu altísima morada Que dices En tu corazón ¿Quién me derribará A tierra? Esto es Petra La ciudad Antiguamente Se llamaba Sela Y luego Pasó a llamarse Petra Es esta Que ustedes Ven allí Los historiadores Dicen que Penetrarla Y poder Ir contra Esta ciudad Era casi imposible Chiquita Pero poderosa A tal punto Que decían Los historiadores Decían que Con solo 6 Con solo 6 soldados Podían hacer Retroceder A miles De soldados Porque La hendidura De las piedras Hacían imposible El entrar Un ejército Y entonces En un espacio Pequeño Y reducido Ellos preparados Para atacar Y defender A su ciudad Lo lograban Y no Nadie Penetraba A ese lugar Era imposible Penetrar Y eso Lo llevó A una Situación De soberbia Que se creían Como invencible Y desde Esta posición O de esta posición De su capital Sela Que luego pasó A ser Petra Desde aquí Hacían entonces Ellos lo que querían Y se consideraban Como invencible Por ser Por todo lo que era Su infraestructura En su capital Y por eso El Señor Dice La soberbia De tu corazón Te ha engañado Dice el Señor Tú que moras Ahí en las hendiduras De las peñas En lo altísimo De tu morada Que dices En tu corazón ¿Quién me derribará? Y dice el Señor Versículo 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 4 Si te Remontares Como las águilas Y subieres A lo alto De los cielos Es otra forma De decir Y aunque entre las estrellas Pusieras tu nido De ahí Te derribaré Dice Jehová ¿Te crees mucho? ¿Te has exaltado? Pues dice el Señor Pues de ahí Te voy a derribar Podemos apuntar Que el primer pecado De Petra Y de los Edomitas Fue la soberbia Y el Señor Se la está apuntando Aquí dice Tu soberbia Es tu perdición Y por tanto Hay un juicio Contra ti Porque nadie Porque nadie Puede ocultarse De Jehová Y si yo quiero Castigarte Aunque te subas A los cielos Aunque vayas Y te metas Entre las piedras De ahí Te tomaré Y te castigaré Dice el Señor A este pueblo Hasta el punto Que dice el Señor Y tomaré A tus aliados Todavía Porque se llenó De aliados Versículo 7 Porque todos Todos tus aliados Te han engañado Hasta los confines Te hicieron llegar Los que están En paz contigo Prevalecieron contra ti Los que comían Tu pan Pusieron Dice Lazo delante de ti No hay en ello Entendimiento Yo usaré Aún A tus propios Aliados Dice el Señor Y ellos serán Contra ti Porque yo Estoy dando Un juicio Porque tú Te has portado Mal con mi pueblo Recuerdan Cuando estudiamos A Jod Había un personaje Que era De esta De esta De una ciudad También De los Edomitas Capítulo 2 Versículo 11 De Jod Yo me acuerdo Que mencioné Justamente un detalle Un poquito de él Para que Sepamos de dónde era Un amigo De Jod Capítulo 2 Versículo 11 Dice Y tres amigos De Jod Elifaz Temanita Y lean conmigo Ahora El capítulo Bueno No hay más capítulos Uno De Agdias Versículo 9 En el versículo 9 Y tus valientes Otra ciudad De los Edomitas No solamente Era Petra Otra ciudad Era Teman Y los Temanitas Eran considerados Los más sabios De la región Esto era Otro punto En su soberbia Eran Ciudades Fortificadas Y prácticamente Imposibles De penetrar Se consideraban Entonces ellos Como invencible Por otro lado Tenían aliados Estratégicos Y consideraban Que sus alianzas Les permitían Tener Tener la fortaleza De un pueblo fuerte A pesar de ser pequeño Y tercero Tenían la fama De ser sabios Estratégicos De ser buenos consejeros De tener ciencia De tener Para hacer todo este tipo De construcciones Que vimos anteriormente Significaba ciencia Se consideraban sabios Se consideraban pensadores Se consideraban gente De ciencia Muy preparada Esos eran Su fortaleza Pero toda esa fortaleza Les llevó a tener Una soberbia Esa soberbia Le llevó entonces A también recibir Su juicio de castigo Porque Dios Rechaza la soberbia Siempre Veremos algunos pasajes Contra la soberbia Creo que sí Bueno Uno puntual Respecto a este pueblo Es aquí el capítulo Veinticinco Versículo doce Ezequiel veinticinco doce Así ha dicho Jehová El Señor Por lo que hizo Edón Tomando venganza De la casa de Judá Pues delinquieron En extremo Y se vengaron De ellos Por tanto Así ha dicho Jehová El Señor Yo también Extenderé Mi mano Contra Edón Y cortaré De ella Hombres y bestias Y la Asolaré Desde Temán Hasta Dedán Caerán A Espada Y pondré Mi venganza Contra Edón En manos De mi pueblo Israel Y harán En Edón Según mi enojo Y conforme A mi ira Y conocerán Mi venganza Dice Jehová El Señor Voy mencionando Frases La venganza El orgullo Siempre Siempre es Un problema Para cualquier hombre Siempre es pecado En cualquier tipo De circunstancia Para una nación O para una persona Segundo No te propongas Ser enemigo De Dios Quien se pone De enemigo De Dios Ha elegido El peor camino Es la peor inversión Que se puede hacer Todas tienes De perder Siempre Cualquiera Que se ponga Enemigo De Dios Sea un pueblo Sea una persona Sea una autoridad Quien sea Siempre Y debemos tomarlo En cuenta De esa forma Proverbios Capítulo 24 Versículo 17 Es uno de los más Claros En este tema De la soberbia Proverbios Capítulo 24 17 Cuando Cuando cayere Tu enemigo No te regocijes Como los de don Y cuando tropezare No se alegrará Tu corazón No sea que Jehová Lo mire Y le desagrade Y aparte Sobre él Su enojo Ni te entremetas Con los malignos Ni tengas envidia De los Impíos Estos hombres No solamente Fueron orgullosos Sino que también Fueron indiferentes Y también Fueron burladores Vean el versículo 10 Otra vez 10 Dice Por la injuria A tu hermano Jacob Te cubrirá Venganza Vergüenza Perdón Y serás cortado Para siempre Dice el señor El día que Estando tú delante Y llevaban extraño Como mire Como era Otra vez voy a leer el 11 Lo leía hace rato Cautivo su ejército Y extraños Entraban por sus puertas Y echaban suerte Sobre Jerusalén Tú también Como uno de ellos Eras como uno de ellos Es decir Estabas ahí Y te uniste A estos enemigos Pues No debiste Tú haber estado Mirando En el día De tu hermano En el día De su infortunio No debiste Haberte alegrado De los hijos De Judá En el día En que se perdieron No debiste Haberte jactado En el día De la angustia No debiste Haber entrado Por la puerta De mi pueblo En el día De mi quebrantamiento No debiste Haber mirado Su mal En el día De su quebranto Ni haber echado Mano a sus bienes En el día De su calamidad Todo lo que Estos hombres Hicieron contra Israel Se burlaron De Israel Se alegraron De su desgracia Se aprovecharon De que otros Le atacaron A Israel A Jerusalén Alentaron A los enemigos Participaron En la destrucción De Jerusalén Y eran sus hermanos Recuerda De donde vienen Recuerda De la descendencia Y el Señor Les había hablado Que a Israel Que los traten Como hermanos Pero ellos No Y cuando pudieron Las veces Que tuvieron Yo les di Tres ejemplos Contemporáneos Al profeta El profeta Al parecer Si vivió Estos eventos Y si se dio cuenta Y si participó De aquellos eventos Donde los sedomitas Se burlaron Participaron Y fueron Parte de los enemigos Para atacar a Israel Entonces comprendía El profeta La situación Por eso Profetiza Tan claramente También Con la revelación Del Señor No debiste No debiste No debiste Sus acciones Le llevaron A su condena A esto A este pueblo Y era terrible La situación Hay algunos Pasajes bíblicos Que nos pueden hablar Un poquito De estos dos temas Soberbia Y burla De otros En tiempos De calamidad El salmo 138 Versículo 6 Salmo 138 Versículo 6 Porque Jehová Es excelso Y atiende Al humilde Más al altivo Mira De lejos Proverbios Capítulo 8 Proverbios Capítulo 8 Versículo 13 El temor El temor de Jehová Es aborrecer El mal La soberbia Y la arrogancia El mal Camino Y la borca Perversa Aborrezco Dice el Señor Y ahí está En medio La soberbia Y la arrogancia Ambas cosas Que este pueblo Tenía Y el Señor La aborrece Dice ambas cosas Jeremías Capítulo 30 50 Perdón Versículo 31 Jeremías Capítulo 50 Versículo 31 Y aquí yo estoy Contra ti Oh soberbio Dice el Señor Jehová De los ejércitos Porque tu día Ha venido El tiempo En que te castigaré ¿Por qué va a castigar El Señor? Por su soberbia Isaías Capítulo 2 Versículo 11 Isaías Capítulo 2 Versículo 11 La altivez De los ojos Del hombre Será batida La soberbia De los hombres Será humillada Y Jehová Solo será Exaltado En aquel día Porque Día de Jehová De los ejércitos Vendrá Sobre todo Soberbio Y altivo Y sobre todo Enaltecido Y será batido Dice el Señor La soberbia Dios está contra Aquellos que Tienen este tipo De De carácter De actitud De resentimiento De amargura En el Nuevo Testamento Nos recuerda una verdad Que es una cita De proverbio Santiago capítulo 4 Versículo 6 Dice Porque Él da Porque Él da Mayor gracia Y dice esto El Señor Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Quédese en su mente Eso Memorícelo eso Claramente Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Santiago 4 6 La claridad bíblica Es que Verdaderamente Estos hombres Se portaron Se portaron mal Contra Israel Y por tanto El Señor Dijo No importa Donde te esconda Igual Te derribaré No importa Cuán fuerte sea Igual Te destruiré No importa Cuántos aliados Tenga Yo igual Haré que tus aliados Mismos vayan Contra ti No importa Cuán inteligente Cuánta ciencia Tenga Yo igual Haré estragos Dice el Señor Versículos 9 Y por cuanto Tú Te burlaste De Israel Por cuanto Tú Fuiste parte Indiferente Y no le ayudaste A tu hermano El pueblo De Israel Por tanto Yo también Te llegará A ti El juicio Y de Condenación Y esta es Una profecía De condenación Es una profecía De poder Ir contra Es un juicio Puntual A este pueblo Por todo Lo que anteriormente Hemos mencionado Y entonces Este profeta Tiene que darnos Este mensaje Aquí para nosotros Y decirnos Esto pasa Contra los que van Contra El pueblo de Dios Contra los que Tienen a Dios Por su enemigo Por los que Piensan que Dios No va a hacer nada Con toda su soberbia Y toda su orgullo Y todas las malas Acciones que han hecho Desde el versículo 15 en adelante El tenor De la profecía Cambia a un nivel Más amplio Y nacional Diré Más que nacional Mundial Hasta ahora Fue nacional Con solamente El pueblo De Don Pero desde el versículo 15 en adelante Dice Porque cercano Está el día De Jehová Sobre todas Las naciones Porque tú Hiciste Se hará contigo Como tú Hiciste Perdón Se hará contigo Tú Recompensa Volverá Sobre tu cabeza Yo pagaré Es otra forma De decirlo Yo pagaré Dice el Señor Hay un juicio Y yo voy a pagar De la manera Que vosotros Bebiste De mi santo monte Beberán Continuamente Todas las naciones Beberán Y engullirán Y serán Como si no hubieran sido El Señor El Señor No solamente Va a castigar A Edón Va a castigar A todas Las naciones Que tienen El mismo Espíritu Edón De juicio El juicio Está a ellos Listo y preparado En el día De Jehová Por su orgullo Por sus malas Acciones Por su mal Corazón Por su rebeldía El Señor Dice Está preparado El juicio El día De Jehová Viene Más Versículo 17 En el monte De Sion Habrá un remanente Que se salve Y será santo Y la casa De Jacob Recuperará Sus Posesiones ¿Quién es ese? Israel La casa de Jacob ¿Quién es? ¿Qué es Sion? Es Jerusalén Le han pasado Tantas calamidades Aquí estamos hablando Aproximadamente Tal vez del siglo Del siglo Sexto Antes de Cristo Israel Está pasando mal Ha venido Nabucodonosor Ha llevado Cautivo Todo está destruido Y dice el Señor Hoy Sufre Israel Hoy Sufre Sion Pero quiero decirle Que En el futuro Todas las naciones Que han hecho mal A Israel Que no han creído En mi nombre Que han sido rebeldes A mi nombre Recibirán su paga De vida Y a Israel Será restaurada Porque es mi pueblo Porque yo tengo Un remanente De mi pueblo Porque yo cumpliré Mi palabra Y mi promesa De hacer de ellos Una nación Eterna Santa Y esto nos habla Del reino milenial Y de la eternidad También participando De este pueblo O este pueblo Participando De esa eternidad Versículo 18 Dice La casa de Jacob Será fuego Y la casa de José Será llama Y la casa de Saúl Dice estopa Y los quemarán Y los consumirán Ni aún Resto quedará De la casa de Saúl Porque Jehová Lo ha Dicho Y los de Nege Poseerán El monte de Saúl Otros Los enemigos Tomarán Las posesiones Los de Céfala A los filisteos Poseerán también Los campos de Efraín Y los campos de Samaria Y Benjamín A Galahad Y los cautivos De los ejércitos De los hijos de Israel Poseerán Lo de los cananeos Hasta Zareta Y los cautivos De Jerusalén Que están En Serafá Poseerán La ciudad Del Neguet ¿Saben qué es esto? La promesa Del pacto Palestino ¿Hasta dónde Será extendido El reino De Israel? Dice el Señor Israel sí Lo va a poseer Tal vez Ustedes Y yo Hemos escuchado Del rey David El rey David Fue el mayor Conquistador Y el que llevó La mayor cantidad De tierra Para Israel Pero aún Con David No se llegó A poseer Toda la tierra Prometida Y dice el Señor En ese tiempo En el fin Yo le daré Toda la tierra Pacto palestino Cada Desde cada punto Cardinal Que el Señor Dijo que era Para Israel Será para Israel Hoy hay la pelea De los De los Israelitas Allí O de los Judíos Decimos ahora Nosotros más Como pueblo De Israel Con los palestinos Esa guerra Pareciera De nunca Acabar Y tengamos En cuenta Bien Algunas cosas En esa En esa En esa En esa En esa Situación Histórica Uno Porque podemos Orar Para que haya Paz Pero cuando Haya paz Y seguridad Es el fin Tomemos en cuenta Eso Tomemos en cuenta Que podemos Orar Y está bien Si el Señor Quiere que sea El fin Está bien Porque es el Señor Que va a hacer Su obra Y el cumple Su tiempo Y es en su Tiempo Las cosas Eso que se vive Allá Y que tal vez Nosotros no Vivimos Y participamos De todos Esos eventos Históricos Dice el Señor Por si acaso Las circunstancias De Israel Hoy no son Las mejores Dicen En el tiempo De las días Hoy parece Que Israel Está despojada De todo Pero el Señor Dice Haré dos cosas En el futuro Uno A los enemigos De Israel Los destruiré Y pagarán Según sus hechos Y a mi pueblo A Sion La levantaré Y tomará La posesión De todo Lo que le he prometido Y eso nos dice algo Que todos los juicios De Dios Se van a cumplir Y que todas Las promesas De Dios También se van A cumplir Y por eso Es que Díaz Nos vuelve A recordar Otra vez Quien es el que Está al control De las cosas Por encima De las circunstancias Del momento En el tiempo De las días Pareciera que Las cosas Estaban muy mal Pero sin embargo Él recuerda Que el Señor Es el que va A cumplir su promesa Y es el que Va a salvar A Israel Y es el que Nuevamente Le va a dar Todo lo que Le prometió Por amor A Abraham A Isaac A Jacob Promesa del Señor Para acabar Yo creo que Hay aplicaciones Para nosotros Y quisiera ir rápido Porque el tiempo Tampoco Nos daría Para meternos Y tal vez En otro momento Habrá para eso Pero espero Haber despertado En usted Un interés Por libros Como este Profetas menores Y ver que Aún en estos Escritos Así de cortos Hay mensaje De Dios Que trasciende En la historia De Israel Y nos llega A nosotros Que trasciende La circunstancia Y nos muestra Un panorama Histórico De la profecía Y las promesas Del Señor Una aplicación Cuidado Con la soberbia Dios castiga La soberbia De los Edomitas Y Dios castiga La soberbia Hoy Y siempre La castigó La soberbia De Lucifer Y de cualquiera Que se asemeje A él Pretendiendo Ser Dios Pretendiendo Ser superior Pretendiendo Ser invencible Cualquiera El Señor Lo va a reducir El Señor Está contra La soberbia Tómelo en cuenta Eso Si ese camino Estás tomando En tu vida Ese camino Es tu perdición Segundo Nunca tengas A Dios Por enemigo Nunca te pongas En oposición A los planes Del Señor A la palabra Del Señor A los mandamientos Del Señor No pretendas Ir contra Los designios De la voluntad Del Señor No No A Jacob A Jacob Y a Esaú Dice Romanos Capítulo 8 Eso es lo que Dios hizo Es su soberanía También Y hay alguien Que le va a decir Por qué haces Y por qué Y por qué No haces esto Si Él es el Señor Cuidado con pretender altercar contra Dios, luchar contra Dios. Tome en cuenta eso. Si tú te pones de enemigo de Dios, simplemente estás cavando tu tumba, diríamos. En tercer lugar, las promesas de Dios, los pactos de Dios, siempre se cumplen. Se van a cumplir. No dudes de lo que Dios ha profetizado, ha prometido, ha pactado, porque lo que el Señor ha dicho en su palabra lo va a hacer. Pareciera que las circunstancias a veces nos dicen, no, pareciera que Dios ya no va a venir, parece que el Señor ya no va a hacer esto, pareciera que el Señor no tiene esto ya para cumplir, no sé. Cada generación debe revisar las promesas del Señor y permanecer en fe, sujeto como viendo al invisible. Sujeto pensando que el Señor hace y cumple lo que ha prometido. No dudes de la palabra del Señor. Cuarto, si Dios ha dicho un juicio, es lo mismo que una promesa. También el Señor castiga. Lo que dice el Señor que castiga, lo va a castigar. Lo que dice el Señor que no va a dejar impune, pues no va a dejarlo impune. Lo que dice a quien Dios ha dicho, en este caso a los hedomitas que lo va a castigar, lo ha hecho. Y así lo ha hecho con cada nación y con cada persona que el Señor dijo que haría un juicio contra él. Y eso es parte de los designios también del Señor. En quinto lugar, la indiferencia, como eran estos burladores, indiferentes, no debieron hacer aquello. Una y otra vez, dice la Biblia, la indiferencia y burla no agrada al Señor. No te burles, no seas indiferente con el que está pasando calamidad. No burlemos de aquel que la está pasando mal. No seamos partícipes de burlarnos de aquellas personas que están pasando en tiempos de necesidad o aflicciones. Cualquiera sea, cuidado con ese corazón. Dios ve eso y Dios condena eso. Y por último, cuidado con la venganza. La amargura de esta generación, de este pueblo, los hedomitas, nació desde allá. Desde que la primogenitura no la obtuvo. Y desde allá, toda su generación fue criándose con venganza, con resentimiento, con amargura, con sed de poder hacer algo para pagarle a los israelitas. Cualquier tipo de venganza. Cualquier tipo de cosas que vaya contra lo que es la soberanía de Dios en sus designios, también está mal. Voy a leer lo que hace rato citaba. Romanos capítulo 12. Versículo 17 dice, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otro día alguien, un amigo, alguien me hacía recuerdo de un evento pasado, hace varios años ya. Y me decía, no sé por qué. Me hacía recuerdo de alguien que me hizo un mal, supuestamente, según él. Y yo, era muy buena gente, supuestamente. Yo le decía, oye, le digo, ni yo tengo resentimiento y vos tienes resentimiento. Y a veces hay cosas y hay gente que piensa de lo que nos han hecho, de lo que supuestamente nos han hecho, porque no creo que siempre sea que nos hagan algo. Y ahí estamos amargado. Hebreo dice, cuidado que brotando raíz de amargura no alcancemos la gracia. Cuidado con ese corazón amargado, resentido, vengativo, ahí histórico, recordando todo lo que me han hecho. Dicen que las mujeres son un poco así. No sé. Creo que los hombres también. Creo que todos podemos ser así. De nunca perdonar como debemos perdonar. De nunca olvidar como debemos olvidar. De nunca hacer las paces y la conciliación y la paz como es debido. No tener resentimientos, amargura, ese espíritu, ese corazón, está dañado, está enfermo. No es lo que dice el Señor. Es lo que Pablo apela a un creyente que ha entendido la gracia del Señor. Es romano. La imposición de la gracia, la salvación grande que hemos recibido en Cristo, el perdón de los pecados que tenemos. Toda la gracia de la bendición, de la salvación. Y al finalizar va a decir, no tengas enemigos. Busca la paz y síguela, vamos a decir también. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Eso significa que no siempre puedo estar en paz con todos porque a veces no todo depende de mí. Puedo yo estar en paz con todos, pero no todos pueden estar en paz conmigo. Y a veces yo creo que estoy de buena, pero él me tiene una bronca ahí guardada. Yo creo que estamos de amigo y él sigue todavía, o aquella persona sigue todavía con algo en su corazón. Cuidado. Cuidado. Creo que de aquí el Señor también tiene un mensaje para nosotros y espero que Dios hable a tu corazón. Y también por medio del mensaje de Agdias aprendamos algo esta noche. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias a Dios por este libro, Agdias, profeta escritor, Señor. Que nos dice, Señor, un mensaje de profecía, Señor. Pero también con palabras frescas, Señor, real, auténticas, Señor, para nosotros. Es verdad que fue colectivo como nación, pero también, Señor, era individual porque era el corazón de cada uno. Como lo es y puede ser el corazón nuestro ahora. Que por la gracia de Cristo, Señor, haber hecho nueva criatura, tomemos en cuenta que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Que no debemos tener, Señor, que no debemos tener, Señor, una cadena de maldición pensando que debemos seguir esa cadena, sino que en Cristo, Señor, se han rotas las cadenas de maldición porque Él nos da nueva vida. Que entendamos esa realidad. Que entendamos esa realidad. Que pensemos con la mente de Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos lo que está adelante. Que no paguemos a nadie mal por mal, sino, Señor, haciendo lo bueno, hacer retroceder el mal, Señor. Venzamos lo malo con lo bueno, Señor. Que nuestra vida cristiana sea un reflejo de la morada del Espíritu Santo, de la morada de Cristo en nosotros, de que la paz de Dios reine en nuestros corazones, de que el gozo del Señor sea Dios aquello que nos dé la posibilidad de vivir, Señor, una vida abundante y disfrutar, Señor. Pero, por otro lado, también, que entendamos, Dios, que tus promesas, tu palabra, tu juicio, Señor, se van a cumplir, se cumplen, Señor. Tú no pasas por alto, Señor, nada de lo que se ha hecho en el pasado, de lo que se hace en el presente. Todo, Señor, es observado por usted. Todo, Señor, es delante de tus ojos, Señor, claramente visible, Señor. Alégrate, joven, en tu juventud, dice tu palabra. Tome placer, pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sabemos, Dios, que tú juzgas de todo, Dios. Nada te es oculto. Tú eres el Señor soberano, el que lo ve todo, Señor, el omnisciente, el omnipresente. Padre Santo, delante de ti estamos desnudos, Señor. Nada, Señor, de mi pensamiento, de nuestra mente, Señor, es, Señor, oculto. Ten misericordia en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir vida, Señor, considerando estas verdades. Y no, Señor, negando, porque estaremos, Señor, asumiendo juicio por no tener en cuenta, Señor, la claridad de tu palabra, de tus atributos, Señor, y de tu carácter. Gracias, Dios, por tu palabra hoy, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que podamos guardar la palabra del Señor en nuestros corazones y no solamente guardarla, ¿no? Sino también ponerla en práctica. Voy a pedirle, hermanos, que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a descansar un poco de nuestros asientos y vamos a tener también el tiempo de recoger las ofrendas y los diemos esta noche. Nuestros hermanos diáconos están pasando con los sobresitos. Si usted ha traído su diezmo, hermano, levante su mano para que ellos puedan acercarse y entregarle el sobre. Nosotros vamos a orar y luego vamos a cantar una alabanza para poder recoger la ofrenda esta noche. Bien, vamos a orar. Señor amado, queremos agradecerte, Padre, por escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos siempre, Señor, a poder mejorar cada día, Señor, para poder dejar toda amargura, todo rencor, toda soberbia, Señor, de lado. Y, Padre, queremos agradarte a ti cada día, Señor. Gracias también, Padre, por esta noche, por la ofrenda que se va a recoger, que puede hacer, Señor, dada con un corazón alegre, un corazón desprendido, Señor, por cada hermano. Gracias por proveer, Señor, un ingreso económico a cada uno de nosotros en nuestro hogar. Y, Padre, rogamos que podamos siempre utilizar, Señor, esta ofrenda para seguir predicando tu palabra, para poder, Señor, también dar al necesitado, Señor. Y gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, participar de esta forma. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este cántico que dice, como el siervo busca por las aguas. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, 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 Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor, lléname, 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 Señor, dame más. Más de tu amor, más de tu amor, yo tengo sed, más de tu amor, yo tengo sed, más de tu amor, yo tengo sed, solo de ti, lléname, Señor, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, vamos a tener algunos anuncios por el pastor. Bien, hermano, solo recordar en los cultos en las semanas normales, todos, entonces poder participar de cada uno será importante siempre. Y creo que ese es el propósito, poder seguir identificando nuestras vidas con la palabra de la comunión también, adorar al Señor. También decirles que agradecemos por esta mañana ayudarnos en poder ofrendar a este hermano Gualberto y a su esposa Liz Benca. Sigamos en oración, se hizo una ofrenda de un poco más de 4.000 bolivianos y gracias a Dios, hermano, también por eso y podemos apoyarle tal vez esa forma a ellos. Así que gracias, hermano, también por ese desprendimiento en hacerlo y, bueno, sigamos orando por esa situación, por aquellos hermanos también que conocemos y sabemos tal vez alguna situación de salud. Y pero agradecido también al Señor por todo lo que nos ha dado. Entonces, recordando esas cosas también será muy importante no olvidar que tenemos también una necesidad de un administrador para la misión, lo que hemos mencionado esta mañana. Y tal vez entonces que pueda también ser de conocimiento de todos y puedan entonces tal vez en algún caso poder presentar su currículo para ese puesto de trabajo, para la misión. No olvidar también que el discipulado que se está haciendo los días martes y miércoles pues se siga haciendo y los que están participando puedan también recibir su guía. En todo caso, y recordar que el pastor Alfredo no está hoy porque está acabando una campaña ya en la iglesia de Fe y Esperanza, Puentes de Agua Viva, Puentes de Agua Viva. Entonces, gracias también por eso. Y por último, no olvidar las actividades ya que tenemos este mes, el retiro juvenil 23 al 25 y la cena de pareja al 25 también. Tomar muy en cuenta eso será importante. Así que gracias hermano por eso. Ya póngase en pie, oramos, nos despedimos. Gracias al Señor por esta noche. Gracias al Ministerio de Alabanza también. Así que agradecido a Dios por esta noche. Vamos a orar y nos despedimos hermano. Señor, gracias por este tiempo. Gracias a Dios por la posibilidad de reunirnos, de poder edificarnos con tu palabra, con la comunión, la alabanza. Señor, también en adoración a ti. Y llévanos con bien la semana que podamos tener todas nuestras actividades y cumplamos, Señor, nuestro propósito también de ser sal, luz, donde estemos. Y que puedas tú, Señor, guardarnos del mal, del pecado y también darnos la oportunidad, Señor, ahí, Señor, con palabra, de poder predicar tu palabra, anunciarlo, Señor, ahí, Señor, entre los cercanos a nosotros siempre. Gracias a Dios también por nuestra iglesia y en cada ministerio, Señor, que tenemos. Que tú nos permitas cumplir, Señor, tu palabra, tu promesa, Señor. Están ahí, Señor, pero debemos nosotros también, Señor, hacer, Señor, nuestra tarea de poder cumplir, Señor, en obediencia a los ministerios que tú nos has encomendado, Señor. Muchas gracias, Dios, por esta noche. Bendícenos en todo, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Señor, les bendiga. Amén. 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 ¿Cómo podría vivir así? Alejado de tu amor No podría seguir caminando ¿Qué sería de mí? ¿Cómo podría vivir así? Alejado de tu amor, no podría seguir caminando ¿Qué sería de ti?